Vamos a ver, ¿qué es una función? ¿Qué es una función? Una función. A se corresponde a un número X perteneciente a R, es decir, un número real, un único, cuidado que la palabra único es lo importante aquí, y perteneciente a R. Son pares XY, con la salvedad de que cada X puede tener un solo Y. Entonces, una de las primeras cosas que te pueden preguntar en un examen de funciones es, de estas cositas que tenemos aquí, ¿qué es función y qué no? Venga. 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 Venga.